Buenas tardes a todos, un gusto tenerlos acá, un placer para mí poder esta tarde brindarles la videoconferencia sobre, continuamos con el módulo de los modelos económicos y el subdesarrollo en El Salvador específicamente vamos a hablar sobre el subdesarrollo, la seguridad de la dependencia, las etapas del desarrollo económico y el neoliberalismo y mercado creo que vamos a comenzar ya, ya esperábamos 5 minutos así que vamos a entrar en materia recordarles que así como están viendo en la pantalla al lado izquierdo hay un cajón de chat acá abajo tienen el cuadro para añadir texto una compañera dice que no puede ver la presentación ¿alguien más tiene problemas para verla? no será así, acá en el cuadro de texto pueden hacer sus preguntas yo al final de la jornada las voy a tratar de responder todas veo que están escribiendo yo igual estoy haciendo, viéndolo desde mi teléfono y en el teléfono si lo puedo ver si, ahorita ya les voy a poner la presentación vamos a dar inicio en este momento ah si, hablando de subdesarrollo y países tercermundistas debido a las deficiencias de internet que tengo voy a tener que desactivar la cámara web así que durante la presentación no me podrán ver bien vamos a comenzar como les mencionaba yo les voy a seguir hablando sobre el módulo modelos económicos y subdesarrollo en El Salvador mi nombre es Willy Resinos y será un gusto poderles acompañar esta tarde dentro de los temas que vamos a desarrollar esta tarde están el subdesarrollo las etapas del crecimiento económico con su máximo expositor Rostow la teoría de la dependencia económica el neoliberalismo y el mercado entrando en materia sobre el subdesarrollo vamos a hablar de la definición del subdesarrollo que es algo no tan sencillo de hacer puesto que el término de subdesarrollo no engloba solo un aspecto a seguir sino que son demasiadas demasiados factores los que engloba el subdesarrollo ya sea en un país o en una región vamos a hablar sobre las características que tiene el subdesarrollo que provoca el desarrollo cuáles son las consecuencias en un país o en una región del subdesarrollo y vamos a hablar sobre las teorías que exponen algunos autores para superar el subdesarrollo es así vamos a comenzar a hablar sobre la definición del subdesarrollo no es un término sencillo como ya les he mencionado la definición del subdesarrollo según el diccionario de la Real Academia Española es un atraso de un país o una región que no habría alcanzado determinados niveles ya sean estos socioeconómicos políticos culturales de educación o de cualquier otro factor que garantice la subsistencia por sí mismo de la sociedad pero donde está la dificultad para definir el término subdesarrollo la dificultad la encontramos en los niveles tanto socioeconómicos políticos o culturales pues quien es el que va a decir de este nivel hacia arriba es desarrollo y de este nivel hacia abajo es subdesarrollo allí es donde encontramos la dificultad para definir el subdesarrollo el subdesarrollo es una calificación que se le da a ciertas regiones estoy viendo que muchos tienen problemas para ver la conferencia pero como les repito yo también la estoy viendo de todas formas las videoconferencias después creo que van a tener acceso a ellas no sé con cuánto tiempo bien continuando el subdesarrollo como les decía es una calificación una calificación que se le da a cierta nación o a cierta región o a cierta región que se refiere a las carencias que tiene esta región o esta nación de brindarle a sus habitantes bienes y servicios para que ellos puedan subsistir de forma propia de forma autónoma sin que nadie tenga que intervenir para que ellos subsistan las naciones subdesarrolladas por lo tanto son aquellas que no son capaces de brindarle a su población todos los bienes y todos los servicios necesarios para que ellos subsistan de forma autónoma esto hace que no se les permita interactuar en condiciones de soberanía y de independencia contra el resto del mundo más adelante en las teorías de la dependencia vamos a ver vamos a tratar mejor dicho que los países subdesarrollados están subordinados a los países desarrollados y eso hace que siempre se mantengan en este punto ahora bien pasaremos a hablar sobre las características del subdesarrollo ciertos países ciertas regiones ciertas sociedades que están inmersas en el subdesarrollo pueden tener una dos tres o cuatro o todas las características que ustedes pueden ver en pantalla nosotros tenemos ocho características ahorita en pantalla se las voy a decir para los que no la pueden ver la economía basada en el sector primario los regímenes de comercio exterior desfavorable y elevadas tasas de mortalidad sobrepoblación bajo nivel educativo desempleo alto y desigualdad y democracias débiles pero a que nos referimos cuando mencionamos a cada una de ellas una economía basada en el sector primario es aquella economía la cual está subordinada a que su único método de ingreso es exportar materias primas y productos no terminados productos alimenticios o productos con los que se generan otros que ya regresan al país de forma terminada esto se les conoce como productos terminados la desventaja que presentan los países subdesarrollados frente a los desarrollados es que el subdesarrollado se va a limitar siempre a exportar la materia prima a un precio muy bajo y del exterior de los países desarrollados se va a explotar esta materia prima y va a regresar a los países subdesarrollados o a las regiones subdesarrolladas como un producto terminado y este producto puede valer hasta tres o cuatro veces el precio de lo que costó la materia prima en cuanto a los regímenes de comercio exterior desfavorable esto se refiere a que no todos los países tienen las mismas condiciones en el comercio internacional los países subdesarrollados están casi que obligados a aceptar las condiciones que ponen los países desarrollados para tanto importar como exportar sus productos que en este caso como ya vimos la mayoría son materia prima para ponerles un ejemplo los tratados de libre comercio que tiene el salvador con estados unidos los tratados de libre comercio son muy desfavorables para países como el nuestro porque de estados unidos vienen al país infinidad de productos estos productos por la misma ley tienen una facilidad enorme para ingresar acá pero que es lo que exportamos nosotros hacia estados unidos la mayoría de cosas que exportamos y aunque nos parezca risible es queso y pupusas son las únicas dos cosas que se exportan en gran medida hacia estados unidos de productos terminados los demás son materia prima son por ejemplo café azúcar el azúcar ya va refinada sale de las los ingenios azucareros del país allá al exterior india es uno de los grandes compradores de azúcar que tiene el salvador increíblemente y la región asiática pero para que el país pueda exportar por ejemplo mil pupusas a estados unidos estas pupusas tienen que pasar por unas condiciones o por unos criterios de salud que impone el gobierno estadounidense para que puedan ingresar a su territorio cosa que no se da a viceversa entonces ahí nos vemos en un en una etapa favorable en cuanto a comercio exterior no tenemos la misma calidad no es igual ni siquiera es equitativo en cuanto a las elevadas tasas de mortalidad esta se puede ver en la mortalidad infantil y en la mortalidad de personas adultas en el caso de las personas adultas se da por los altos índices de delincuencia y la baja calidad en el sistema de salud que hay en los países subdesarrollados igual la mortalidad infantil la podemos ver más que todo por los bajos índices de programas sociales referentes a salud que hay en los países subdesarrollados la sobrepoblación la cual se da en mayor parte en las poblaciones más débiles en las que están más vulnerables y esto hace que tanto los productos que se fabrican acá como los que vienen del extranjero no den abasto para suplir las necesidades que la misma población tiene por lo tanto nos sigue hundiendo más en el subdesarrollo el bajo nivel educativo tiene mucho que ver con las democracias débiles pues entre más bajo nivel educativo tiene una población subdesarrollada mayor va a ser el grado de manipulación que va a tener su pueblo por lo tanto el bajo nivel educativo siempre va a provocar democracias débiles en cuanto al desempleo alto y la desigualdad el desempleo alto se da porque la mano de obra en los países subdesarrollados es muy barata y la desigualdad es muy alta la riqueza se va a ciertas manos y la pobreza casi que es el 75% de la población sobre las características también podemos mencionar que se pueden englobar todas estas características que ya vimos en tres tipos de retrasos el retraso económico el retraso político y el retraso social en el retraso económico vemos el bajo nivel productivo que tiene la economía de un país subdesarrollado la economía basada siempre va a estar basada en el sector agrícola nunca un país subdesarrollado va a poder jactarse de que tiene un sistema industrializado porque nunca se llegó a implantar un claro ejemplo es el salvador el comercio exterior siempre es desfavorable la utilización de los recursos no es la más adecuada y el sistema productivo es demasiado disperso en lugar de unirse de unificarse siempre es muy disperso y ahí está el retraso político con las democracias débiles los regímenes corruptos y la dependencia militar extranjera en el país solo en el tiempo de la guerra se dio este último punto el retraso social que podemos ver la pobreza el desempleo el bajo nivel educativo la falta de servicios básicos y la distribución desigual de las riquezas que si queremos ponderar uno en cuanto al retraso social la distribución desigual de las riquezas es la que causa casi todas las características y todo lo que engloba el subdesarrollo ahora vamos a pasar a las causas del subdesarrollo existen diversos autores que hablan sobre qué provoca el subdesarrollo por qué se da el subdesarrollo muchos hablan de que es una herencia de la colonización que nos mantiene aún atados a ciertos países grandes a ciertos ejes económicos ciertos poderes mundiales otros dicen que los mismos estados son los que quieren permanecer en el subdesarrollo en fin hay una infinidad de teorías pero casi todos los autores concuerdan en estos puntos bajo nivel de industrialización esto se refiere a que los avances tecnológicos y técnicos de la mano de obra no han sido muy altos en el país esto causa que la producción como ya lo vimos en las características se mantenga siempre en el sector agrícola en la pesca en el cultivo y en la caza que ya cacería ya casi no hay en ningún país esto en la baja el bajo nivel de industrialización es una de las causas que provoca su desarrollo en una región la herencia del colonialismo que como ya dijimos no es la única pero si es muy importante porque seguimos atados a aquellos países que en un momento nos colonizaron incluso estos países se llenaron de poder económico político y militar con todos los recursos que había en nuestras tierras las empresas transnacionales muchos dirán ¿por qué una empresa transnacional es causa de su desarrollo? la respuesta es sencilla explotación de recursos muchas empresas transnacionales vienen al país por ejemplo Coca-Cola y explotan el recurso hídrico en el caso de Coca-Cola y ellos no pagan ningún impuesto por eso están robándonos muchos de nuestros mandos acuíferos y ellos no pagan el impuesto necesario para que nosotros podamos subsistir y podamos crecer como economía sino que siempre nos mantenemos las ganancias no se quedan acá en el país las ganancias se van hacia el extranjero tenemos una concentración del poder pero esta concentración del poder no la tenemos que ver en el interior del país sino que a nivel mundial son ocho nueve o diez los países que concentran tanto poder económico poder político y poder militar en el mundo estos países les conviene que hayan países subdesarrollados donde ellos puedan ya sea probar tecnologías o incluso explotar recursos para seguir ganando más poder ellos la escasez de capital no es raro ver que muchos pobladores se quejan de que ellos no tienen acceso a capital para poder generar alguna fuente de ingresos para la economía nacional a esto se refiere la escasez de capital ya mencionábamos anteriormente el intercambio desigual que se tiene con otras regiones o con otros países porque el subdesarrollado siempre va a estar marginado a lo que el país desarrollado diga y el rápido crecimiento demográfico que entre más población hay menos recursos hay para suplir sus necesidades y por lo tanto va a causar más pobreza y nos va a hundir más en el subdesarrollo esto las causas del subdesarrollo están íntimamente ligadas a las consecuencias si se fijan casi es lo mismo las consecuencias del subdesarrollo son pobreza dependencia del extranjero desigualdad social inestabilidad política fragilidad democrática y la violencia extrema y la delincuencia estaría de más explicarlos ya hablamos un poco sobre esto en diapositivas anteriores pero si se pueden fijar lo mismo que provoca el subdesarrollo es lo que nos mantiene en el subdesarrollo y ese es el punto importante de esa lámina en cuanto a la superación del subdesarrollo muchos autores dicen que es el mismo país el que se tiene que encaminar hacia el desarrollo pero no es tanto de esta forma el subdesarrollo es una condición generada por los mismos países que están desarrollados por lo tanto no se puede hablar de superación del subdesarrollo sin que los países desarrollados impulsen esa superación del subdesarrollo y en lo que se enfrascan es en decir que los países salen del subdesarrollo y entran en el camino hacia el desarrollo y como les decía a mi me parece un poco absurdo que hayan países subdesarrollados medio subdesarrollados medio desarrollados y desarrollados o sea yo no veo lógico que haya un camino hacia el desarrollo o es subdesarrollado o es desarrollado no hay otra cosa en cuanto a las teorías quizás esta es la que más me llamó la atención a mi porque es la la única que se podría entender que si podría funcionar esta habla que los países desarrollados tienen que condonar la deuda externa pero la deuda externa no es solo con otros países la deuda externa también se da con organismos internacionales de financiamiento estos organismos por ejemplo nosotros los conocemos como perdón como el Banco Mundial el 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 FMI el PID y me solo una vez que estas organizaciones internacionales de financiamiento y los países subdesarrollados condonen la deuda externa solo así puede encaminarse un país a salir del yugo que es el subdesarrollo también dicen que se tiene que dar un nuevo orden económico mundial esto se refiere a que el mercado ya no puede seguirse viendo o se o el mercado ya no puede seguir yendo en la dirección en la que está ahorita porque esto siempre va a causar un sentimiento de dependencia en los países subdesarrollados porque siempre van a estar al margen de tomar las decisiones en cuanto a la economía mundial nosotros no podemos decir nada cuando el precio del petróleo sube o sea solo nos tenemos que solo tenemos que agachar la minada y aceptar el precio que viene del extranjero otro punto importante es la integración económica y política de los países subdesarrollados muchas veces yo creo que ustedes ya han escuchado eso que se habla de y la constitución de la república del salvador es la única en centroamérica que lo dice de la integración centroamericana y la constitución dice que se va a procurar en la medida de lo posible no lo dice así textual pero eso quiere dar a entender se va a procurar en la medida de lo posible que se vuelva a la federación centroamericana a esto se refiere este punto una región tiene que unirse y cuando ya esté unida política económica y culturalmente es que va a poder tener más armas para superar el subdesarrollo pero esto es muy difícil de lograr por las mismas cuestiones políticas económicas culturales y sociales de cada nación siempre se generan conflictos y nunca se logra la unión real de de las naciones y el punto más importante quizás es el único que podría aumentar las posibilidades de que el subdesarrollo desaparezca en un país o en una región es la implementación de otro modelo económico el neoliberalismo ya no es una opción en estos días más adelante vamos a ver por qué muy bien hasta aquí sería el tema del subdesarrollo hemos aprendido que por lo general el término subdesarrollo se utiliza más o menos como sinónimo de pobreza no existen acuerdos respecto al baremo empleado para distinguir a los países desarrollados de los subdesarrollados nadie puede decir de aquí para allá es desarrollado y de aquí para acá es subdesarrollado y tampoco existe un acuerdo respecto a las opciones o soluciones que tiene un país o una región para sacar a su nación del subdesarrollo hay en cambio numerosas teorías respecto a las causas posibles de este fenómeno y afecta a la mayor parte del mundo con eso agotaríamos el tema del subdesarrollo recordarles que si tienen preguntas pueden ponerlas en el chat en el chat perdón yo después las intentaré solventar con eso agotamos el tema del subdesarrollo y pasamos a las etapas del crecimiento económico las etapas del crecimiento económico son una teoría evolucionista su máximo exponente es Rostov y Rostov planteaba que la sociedad del subdesarrollo al desarrollo seguía ciertas etapas pero para entender la teoría de Rostov tenemos que al menos conocer un poco sobre el evolucionismo el evolucionismo sigue una serie de principios para explicar su teoría estos principios son los que están en pantalla y dice que según la teoría evolucionista una sociedad tiene que seguir una sucesión unilateral de la historia humana es decir imaginen una línea al frente de ustedes esa línea es la que sigue una sociedad para poder pasar del subdesarrollo al desarrollo esa línea sigue un único sentido no se va hacia los lados no se va hacia arriba no se va hacia abajo va hacia adelante por lo tanto esto implica que hay etapas evolutivas en el transcurso histórico que da una sociedad para lograr desarrollarse y este camino dicen los autores del evolucionismo ha sido marcado por Europa Occidental que para estos autores Europa Occidental es la muestra más clara de desarrollo que había a la hora de hacer la teoría a la hora de elaborar la teoría evolucionista entonces la sociedad occidental de Europa mediante estas etapas evolutivas que siguieron en un único sentido en una línea que siguieron unilateral en la historia humana encontraron muchos problemas para desarrollarse y esta sociedad de Europa Occidental encontró las soluciones para superarlos y esto nos lleva a la continuidad de ciertos elementos y son los elementos que la Europa Occidental trajo de etapas evolutivas anteriores a la etapa evolutiva en la que se iba en un momento histórico para poder subsistir como sociedad y poder superarse como sociedad y avanzar a la siguiente etapa estos son los principios del evolucionismo en cuanto a los autores hay dos está Morgan y está Karl Bucher Morgan tuvo el apoyo de otro autor que yo he encontrado poca información por cierto que es de apellido Taylor y entre ambos plasmaron su teoría evolucionista para Morgan la teoría evolucionista iba salvajismo barbarie civilización para Morgan el salvajismo era la recolección y la caza de animales todo se quedaba en un mismo sector con el descubrimiento de la agricultura la sociedad pasó a la barbarie y con la urbanización la sociedad pasó a formar una civilización y para Morgan ese es el proceso evolutivo que ha llevado la sociedad para Karl Bucher es distinto él dice que la sociedad pasó por tres estadios el estadio de la economía doméstica cerrada el de la economía urbana y el de la economía nacional para Booker es más en sentido económico y no social como para Morgan habla de que en el primero la economía era familiar se daba más por intercambio o por truque en la economía urbana ya se comercializaban los productos y en la economía nacional ya se tenían relaciones con otras naciones y se podían expander el comercio hacia otras regiones eso es en cuanto al evolucionismo y espero que esto de esta pequeña charla sobre evolucionismo nos ayude a entender las etapas del crecimiento económico de Rostow este modelo parte del supuesto de que todos los países habían estado situados en una etapa inicial que se llama subdesarrollo y a medida transcurre el tiempo en la historia los países van avanzando o las sociedades mejor dicho van avanzando en lo que él llamaba la curva si ustedes pueden ver en la diapositiva se puede ver un gráfico esa era la curva de desarrollo que proponía Rostow las sociedades de SIA Rostow pueden estar en cualquier punto de esta línea curva que está en la gráfica en cualquier momento histórico una sociedad siempre iba creciendo y nunca debía de estancarse porque si se estancaba nunca iba a alcanzar el subdesarrollo entonces él planteaba las cinco etapas del desarrollo económico las cuales son sociedad tradicional condiciones previas al despegue el despegue el camino hacia la madurez y el alto consumo de masas en cuanto a la sociedad tradicional decía Rostow que la producción de bienes y servicios era limitada estaba solo centrada en la economía agropecuaria un modelo bueno ahí dice agroexportador pero no era agroexportador porque todo se consumía al interior de la misma sociedad decía él que había una gran falta de ciencia y de tecnología moderna lo cual si bien hacía que la producción agraria no creciera con el trabajo manual y autosuficiente siempre se iba a mantener encaminado a crecer el comercio en esta etapa era puramente regional o local existía mucha vulnerabilidad tanto del cuidado de los productos como de la subsistencia de los seres humanos lo cual causaba que el mayor factor de crecimiento económico de una sociedad siempre estuviera en peligro que es el trabajo humano aquí la fuerza de trabajo humana era lo que más predominaba porque no existían ciencia ni tecnología ni técnicas de cultivo como las que conocemos hoy en día había mucha inestabilidad política y para los toques la inversión era un factor muy importante para determinar en qué etapa se encontraba la sociedad menciona él que en la sociedad tradicional la inversión siempre iba a ser menor al 5% de todas las ganancias que generaba la sociedad sólo cuando una sociedad lograba superar estos puntos de la sociedad tradicional podría pasar a la siguiente etapa que son las condiciones previas al despegue y qué pasaba en las condiciones previas al despegue teníamos un cambio de la sociedad agraria a la sociedad industrial en cuanto a la producción se incorporaba también los productos que se generaban en la sociedad a los mercados internacionales se desarrollaba la infraestructura y la industria en la sociedad había muchos avances tecnológicos y si bien es cierto no se abandonaba la economía agropecuaria pero crecía porque los avances tecnológicos hacían que la producción y la pesca de productos agrícolas fuera muchísimo más alta ya teníamos maquinaria por así decirlo una una máquina para desgranar maíz ya no se hacía a mano estos avances tecnológicos hacían que la sociedad siguiera creciendo el capital seguía en manos de la agricultura obviamente porque la agricultura en esta etapa jugaba un papel muy importante pero ya el comercio no era local ya era ya sobrepasaba las fronteras de la sociedad que estaba en esta etapa la creación del capital social pasaba a formar parte del gobierno el gobierno era el que administraba el capital social de toda la sociedad y lo invertía para seguir creciendo en este punto la inversión ya era superior al 5% si recordamos en la sociedad tradicional era inferior cuando pasaban cuando se cumplían todos estos factores de las condiciones previas al despegue y se superaban ya pasábamos al despegue económico y el despegue económico no es más que el desarrollo de uno o demás sectores de fabricación de bienes servicios y productos en cuanto al marco político social e institucional eran ellos los que impulsaban la expansión de sectores clave en la sociedad estos sectores clave siempre iban a ser los que iban a impulsar el crecimiento económico de la sociedad el capital iba dirigido totalmente a la economía no se desviaban fondos a infraestructura sino que solo a crecimiento económico y la inversión superaba el 5% y en ocasiones podría superar el 10% en el despegue nos vamos a detener un momento porque como mencionamos anteriormente se necesitan fondos pero de donde iban a salir estos fondos Rostov decía que había que tenía la sociedad que tener cambios de flujo de ingresos de los impuestos los impuestos las tasas y las contribuciones especiales iban a ir dirigidas hacia el crecimiento económico y todo el excedente que se ganaba de los productos fabricados dentro de la sociedad en el extranjero iban a venir al país y se iban a invertir en más crecimiento económico los grupos de empresarios tenían que ser innovadores y tenían que ser capaces de adquirir riesgos para seguir invirtiendo y para seguir creando nuevas técnicas y nuevos sectores que impulsaran el crecimiento de la sociedad con los aportes de fondos que garantizaba el Estado es así como se obtenían los fondos según Rostov en la etapa del despegue y cuáles eran los factores para superar el despegue Rostov decía que para que una sociedad lograra superar el despegue tendría que tener una amplia demanda de los sectores clave estos sectores clave son los que más habían acumulado riquezas y más invertían en el desarrollo de la sociedad tenían que como les mencionaba tenía que haber grupos de empresarios innovadores y capaces de adquirir riesgos estos riesgos tenían que ver mucho con nuevas tecnologías y nuevas técnicas de producción para aplicarlo en estos sectores clave la capacidad de generar capital tenía que ser alta tenía que ser grandísima para que estos sectores clave pudieran dar el salto que necesitaban para pasar del despegue hacia la siguiente etapa y estos sectores claves a su vez tenían que apoyar a sectores que iban en desarrollo pero no a cualquier sector que se estuviera desarrollando sino que en esta etapa se habla de que los sectores clave van a apoyar a aquellos que traen un crecimiento acelerado al cumplir estos requisitos que pone Rostov ya pasamos a la nueva etapa que es el camino hacia la madurez económica aquí hay un crecimiento continuo y sostenido una tecnología aplicada a explotación de recursos la producción supera a la población se acuerdan que les decía en el subdesarrollo que la producción siempre era superada por la población para Rostov en esta etapa era al contrario la producción supera a la población la población ya no tiene necesidad de salir a buscar en el exterior bienes servicios y productos para suplir todas sus necesidades las industrias antiguas se nivelan y las nuevas se aceleran la producción y el consumo ya no se da afuera del territorio sino que solo adentro del territorio y los requisitos de importación y exportación se nivelan en las sociedades desarrolladas y en la sociedad que está en el camino hacia la madurez económica eran iguales ya no tenían una posición de dependencia frente a lo que estaba en desarrollo cumplidos todos estos criterios se menciona que Rostov en el camino hacia la madurez económica cumplidos los criterios que ya mencionamos tenían que existir ciertos cambios estructurales en la sociedad que llevarían al alto consumo de masas que para Rostov era la cúspide del desarrollo económico ¿cuáles eran estos cambios estructurales? Rostov decía que la fuerza de trabajo en la agricultura ya no iba a ser del 75% de la población pues la población ya no iba a trabajar tanto en agricultura sino que se iba a ir a los sectores claves de la industria el carácter de liderazgo cambiaba significativamente en la industria y se introduce un alto grado de profesionalismo tiene que ver con el punto anterior el 75% que estaba trabajando o prestando su mano de obra en el sector agrícola se va a profesionalizar a adquirir conocimiento técnico para producir con nuevas técnicas en la industria y menciona que se reconoce el costo ambiental y de salud de la industrialización pues Rostov decía que en una sociedad desarrollada tiene que garantizar tanto el medio ambiente como la salud de la población que puede prestar su mano de obra en la industria decía él que si no había un medio ambiente adecuado no había insumos para producir y si la población no gozaba de buena salud no iba a haber mano de obra calificada para producir entonces estos dos puntos el medio ambiente y la salud de los trabajadores era muy importante para dar el paso hacia la última etapa del crecimiento económico que es el alto consumo de masas en el alto consumo de masas nos encontramos que la subsistencia ya no es un problema para la sociedad la sociedad va a elegir en este punto el camino a seguir esta es su etapa más alta ya no hay nadie que pueda estar por encima de él la sociedad va a elegir si seguir creciendo económicamente para generar más poder o si decide quedarse allí y subsistir sin ningún tipo de problema y sin interferir en el crecimiento o en el no crecimiento de otras sociedades menciona que la sociedad en este punto en el alto consumo de masas ya es autosuficiente ya no necesita de los productos de los bienes y de los servicios de otro país porque en su mismo país va a tener todo lo que necesita para que su población pueda cumplir con todos estos requisitos y la economía ya no está subordinada a ningún factor externo ellos son los únicos que pueden decidir sobre su futuro y sobre su presente con esto agotamos el tema del crecimiento económico yo sé que vamos un poco a la carrera el tiempo nos apremia en esta etapa hemos en este tema perdón hemos aprendido que las etapas del crecimiento económico de Rostow junto con ilustrar los postulados fundamentales de su teoría del desarrollo económico y social constituye un material privilegiado para reflexionar sobre las teorías evolucionistas el modelo de Rostow forma parte de la escuela liberal de economía haciendo hincapié en la eficacia de los conceptos modernos de libre comercio y las ideas de Adam Smith padre del liberalismo económico los planteamientos de Rostow se inscriben dentro de la vertiente de la teoría neoclásica del desarrollo pues él habla de que el subdesarrollo se pasa al desarrollo y crea ese camino a recorrer con esas etapas del crecimiento económico que él mencionaba ha votado el tema de las etapas del crecimiento económico vamos a hablar un poco rápido porque ya casi no tenemos tiempo sobre la teoría de la dependencia cuanto a la teoría de la dependencia vamos a tratar qué es la teoría de la dependencia cuáles son sus premisas básicas el surgimiento y uno de sus máximos exponentes que es André Wunderfranck y la visión que él tenía de la teoría de la dependencia que era metrópoli satélite bien qué es la teoría de la dependencia las teorías de la dependencia son un conglomerado de teorías que niegan los beneficios del comercio internacional para la teoría de la dependencia el comercio internacional causa el estancamiento económico de las naciones porque los países subdesarrollados siempre van a estar en condición de dependencia de los países desarrollados el subdesarrollo para la teoría de la dependencia es causado por los países desarrollados por el poder que estos mantienen sobre ellos son teorías sobre el estancamiento económico y sobre todo porque surgieron en América Latina por eso es que son teorías del estancamiento económico de Latinoamérica la economía mundial para las teorías de la dependencia genera un sistema de desigualdad porque el factor económico genera poder y este poder es aprovechado por los países desarrollados para mantener subyugados a los países subdesarrollados es por eso que se menciona que hay países ejes o centros en los que se concentra el poder y existen países periféricos que son los que reciben las órdenes de estos países con poder y las cumplen y más adelante cuando hablemos de Wunder Frank vamos a explicar mejor esto de centro periferia que es básicamente la teoría de Wunder Frank de Metropolis Satellite para la teoría de dependencia hay cuatro premisas básicas hay relaciones desiguales de poder entre naciones y entre regiones hay subordinación de las naciones pobres para con las naciones ricas o desarrolladas el estado perpetuo de dependencia siempre va a existir en una en un país subdesarrollado en una región subdesarrollada debido a que para el país desarrollado es importante que los países subdesarrollados nunca logren surgir hacia el desarrollo y es por eso que ellos ejercen una influencia forzosa en los países subdesarrollados cada vez que un país subdesarrollado intenta salir del subdesarrollo un país desarrollado que por lo general es el que más influencia ejerce sobre ese país o sobre esa región lo va a detener con cualquiera de sus armas como ya mencionamos la teoría de la dependencia surge en latinoamérica en los años cincuenta y en los años sesenta específicamente surge en la cepal en la comisión económica para américa latina y el caribe y la cepal decía que el subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países industrializados son estos países los que en su proceso de desarrollo y expansión a nivel mundial han causado que los países subdesarrollados o con menos poder económico y político se mantengan ahí y nunca salgan del subdesarrollo por eso decían ellos el desarrollo y el subdesarrollo son dos aspectos diferentes del mismo proceso no puede existir desarrollo sin que exista subdesarrollo la teoría de la dependencia o los teóricos de la dependencia niegan hasta cierto punto las teorías evolucionistas para ellos el subdesarrollo no es ni una etapa ni un proceso gradual hacia el desarrollo sino es una condición generada por los países desarrollados y generada con propósito de que nos mantengamos subdesarrollados la dependencia no se limita a las relaciones entre países sino que también crea estructuras internas en las sociedades esto significa que en las mismas sociedades se va a ir implantando la semillita de mantenernos siempre en el subdesarrollo una sociedad desarrollada que necesita de un país o una sociedad subdesarrollada siempre va a crear las condiciones necesarias dentro de ese país o de esa región para que siga en su condición André André Undefraim y otros autores también pero en menor medida fueron los que más aportaron a las teorías de la dependencia André Undefraim se vio altamente influenciado por la revolución cubana debido a la revolución cubana fue que él comenzó a hablar sobre las teorías de la dependencia en América Latina él radicalizó las ideas liberales que existían en ese momento y él fue uno de los primeros en abandonar los esquemas evolutivos que decían que la sociedad partía del subdesarrollo y se dirigía hacia el desarrollo para Gunther Frank el capitalismo era el que generaba el subdesarrollo junto con su modelo económico que es el neoliberalismo gracias al neoliberalismo es que las sociedades caían en el subdesarrollo gracias al neoliberalismo era que las sociedades tampoco podían salir del subdesarrollo y él fue el que presentó la relación metrópoli satélite y en este punto ustedes se preguntarán bueno pero ¿y esto qué es? espero que puedan verlo en este pequeño esquema que yo les he hecho es la mejor forma de explicar cuál era la visión que tenía Gunther Frank sobre la metrópoli y el satélite y cómo funcionaba para Gunther Frank existía un metrópoli un centro un eje que movía los hilos de todo el mundo y para él se situaba en Europa específicamente pero no únicamente en uno de sus más grandes países o potencias en ese entonces que era Gran Bretaña esta metrópoli tenía satélites que como ya mencioné anteriormente no son los únicos pero a manera de ejemplo se van a mencionar estos estos satélites seguían las órdenes de la metrópoli pero a su vez pasaban órdenes hacia satélites coloniales principales y estos los mandaban a satélites periféricos es así que tenemos el satélite periférico Chile él tenía que rendir informe de lo que pasaba en su sociedad y a la vez tenía que rendir tributo al satélite colonial principal Perú y Perú siendo un satélite colonial principal a su vez rendía informe y tributo al satélite España que rendía tributo y rendía informe a la metrópoli central o al eje de la economía mundial Gran Bretaña y así es como se iba creando la dependencia Chile dependía de Perú Chile y Perú dependían de España Chile Perú y España dependían de Gran Bretaña esta es la forma quizás más sencilla de explicar la teoría de la dependencia que exponía André Wunder Frank es así como llegamos al final de la teoría de la dependencia y hemos aprendido que nació entre 1950 y 1960 en la Cepal y lo que buscaba era encontrar una explicación del porqué se estaba produciendo el subdesarrollo en los países latinoamericanos la dependencia económica para estos autores era una situación o es mejor dicho una situación en la que la producción y riqueza de algunos países está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de otros países a los cuales están subordinados o sometidos y también aprendimos que el modelo centro-periferia describe la relación entre la economía central autosuficiente y próspera y las economías periféricas aisladas entre sí que eran débiles y no podían competir contra ellos ahora vamos a tratar el último tema de esta jornada que es el neoliberalismo y el mercado creo que nos vamos a saltar lo referente al mercado porque ya casi no hay tiempo y vamos a tratar sobre lo que es el neoliberalismo el origen del neoliberalismo sus características las ventajas y las desventajas y vamos a hablar sobre cómo se implantó el neoliberalismo en El Salvador ¿qué es el neoliberalismo? el neoliberalismo es una corriente económica política y política asociada al capitalismo el capitalismo tiene como modelo económico al neoliberalismo y esta sostiene que la economía se debe de regir por el libre comercio estar desregulada por parte del Estado es decir que el Estado no tiene que intervenir en la economía y tiene que ser privatizada o sea el Estado tiene que tener la menor intervención en cuanto al sistema económico del país lo cual se traduce en un Estado mínimo pero ¿qué es o qué implica el Estado mínimo? el Estado mínimo implica que el Estado no tiene que intervenir en la producción de bienes básicos y servicios que se brindan a la comunidad o a la sociedad estos bienes básicos y servicios tienen que ser privatizados también se refiere Estado mínimo a que hay que desmontar el Estado social que es el Estado social el Estado social son todos aquellos programas sociales encaminados a brindar una ayuda a los habitantes de cierto país o de cierta región o de cierta comunidad en específico como por ejemplo salud gratuita educación gratuita cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo social no tiene que ser manejado por el Estado tiene que desbaratarse todo este sistema de ayuda social o del Estado social el Estado mínimo también significa que ya no hay que impulsar ninguna estrategia nacional de desarrollo todo tiene que estar en manos de la empresa privada el Estado no tiene que intervenir en este punto y el otro punto y quizás el más importante y el que más le importa al neoliberalismo es dejar de regular el mercado el mercado ya no puede ser regulado por el Estado y es que el mercado es un ente autosuficiente no se controla más que por el mismo se controla y se descontrola el origen del neoliberalismo es ya por el año mil podría apagar el micrófono por favor bien se daba el agotamiento económico del modelo capitalista el cual pregonaba la propiedad privada la democracia y Estado de Derecho y la circulación del gran capital las características del neoliberalismo se pueden englobar en tres grandes grupos privatización libre mercado y competencia se van a privatizar los servicios de educación de salud de seguridad y el sistema financiero el libre mercado son los precios pasados en la oferta y la demanda y la apertura de las importaciones ojo allí no se habla de exportaciones solo se habla de importaciones y la competencia que es la que genera variedad de productos y servicios en la sociedad pero también puede generar ciertos problemas como es el acaparamiento porque también se genera un proceso en el cual ciertas personas intentan destacarse del resto y en ese proceso puede existir un acaparamiento de productos para monopolizar ese servicio y lo que puede generar en una competencia desleal y en una sobreexplotación laboral el neoliberalismo tiene sus ventajas y sus desventajas como podemos ver las desventajas son más que las ventajas sus ventajas son el libre mercado y la competencia pero el neoliberalismo genera desigualdad social monopolio en cuanto a la producción de bienes y servicios problemas económicos causados por la desigualdad y el monopolio y los problemas ambientales causados por todos los problemas que genera el mismo neoliberalismo en cuanto al tema del mercado solo les voy a mencionar que existen tres grandes mercados el mercado es un mecanismo de coordinación basado en la competencia que carece de una autoridad o un poder administrativo totalmente ajeno al estado y muy diferente a él en la que cada empresa e individuo es un competidor luchan entre sí y así le asignan los factores de producción de manera satisfactoria a cada sector este es imperfecto y se puede volver muy ineficiente la ineficiencia la podemos ver marcada debido o en un ejemplo al precio del petróleo una imperfección en el mercado causa que se caigan los precios del petróleo y en estos tres grandes mercados podemos ver las empresas transnacionales el sistema financiero y los medios de comunicación sociales en cuanto al neoliberalismo en cuanto al neoliberalismo en El Salvador tenemos que surge o se implanta mejor dicho a inicios de la década de los noventas con el primer gobierno que existió de partido arena el presidente era Alfredo Cristiani pues él en un intento por conseguir financiamiento para impulsar el desarrollo económico desde El Salvador creó las políticas de ajuste estructural y de estabilización económica eran dos programas mediante los cuales quería hacer resurgir la economía nacional pero para eso necesitaba financiamiento y para este para conseguir el financiamiento acudió al Banco Interamericano de Desarrollo al Banco Mundial y al Fondo Mundial de Inversiones pero en El Salvador había un problema y es que en los gobiernos del Partido Demócrata Cristiano anteriores al primer gobierno de arena ellos en ese gobierno habían suspendido el pago de la deuda externa y fue mediante la reactivación del pago de la deuda externa que se pudo implantar que perdón que se pudo obtener la ayuda de estos organismos internacionales de financiamiento pero esto no vino solo el dinero sino que estos tres estos tres entes financieros internacionales pusieron ciertos requisitos y los tenemos plasmados al fondo era una disminución del sector público o sea el Estado debería para obtener estos fondos alejarse del factor económico de la sociedad pidieron que se sustituyera el impuesto de ventas y se creara el IVA inicialmente del 10% y después en el año 95 subió al 13% pidieron la eliminación de derechos al ancillario de importación y privatizaron el IRA el INCAFE y el INASUCAR y en una petición del Banco Interamericano del Desarrollo y del Banco Mundial se privatizaron tanto ANTEL como el Fondo de Pensión con esto terminaríamos la jornada correspondiente a la materia de los sociales y en cuanto al tema del neoliberalismo aprendimos que es una corriente económica y política asociada al capitalismo el sistema neoliberal pretende capitalizar el accionar del Estado y generar mayor producción con menor inversión social y terminando la primera mitad de la década de los 90 se instauró el modelo económico en El Salvador que aún sigue vigente en estos días el cual ha demostrado su inviabilidad debido a que ahora es el Estado el que está invirtiendo en la economía lo cual va en contra total del sistema neoliberal muchas gracias muchas gracias a todos por haber estado acá voy a revisar las preguntas para tratar de responderlas David Banegas dice a que hace referencia la teoría de tapista no se si aún se encuentra en línea no entiendo muy bien la pregunta si podría explicar un poco su pregunta David Banegas lo que pasa es que esta teoría según recuerdo la vio Robuston entonces él hacía referencia a una teoría que se llama tapista entonces quería conocer un poquito más de eso la teoría de tapista que esto se menciona en el material de estudio ¿verdad? exacto la teoría de tapista que él menciona tiene que ver mucho con la explicación que yo les di de la teoría evolucionista la teoría tapista lo que básicamente quiere dar a entender es que una sociedad va saltando en ciertos momentos históricos de la sociedad de una etapa hacia otra etapa en sí es básicamente lo mismo que la teoría evolucionista del desarrollo de las sociedades y esa es la teoría tapista la que hace referencia a Rostov gracias otra pregunta es la única pregunta que hicieron en el chat bueno yo creo que nadie más tiene preguntas y ya tienen que no sé si van a tener otra conferencia así que nosotros quedaríamos hasta acá muchas gracias por haberme escuchado ha sido un gusto para mí poderles hablar un poco un poco un poco un poco un poco un poco